Ankara y Moscú siguen enfrentados a causa del avión ruso derribado. Los medios turcos han informado que un barco de guerra ruso cruzó el domingo el estrecho de Bósforo con un soldado portado un misil sobre su hombro. Turquía ha denominado esta acción como una provocación. Es un acto de provocación y acoso. Esperamos que no se repita. No es algo bueno. En las fotos del canal de televisión privado NTV se puede ver a un soldado portando un misil tierra-aire en su hombro en posición de disparo. El barco de guerra ruso Sasser Kunikov estaba atravesando en ese momento el estrecho del Bósforo en dirección al mar Mediterráneo. El Bósforo, de 31 kilómetros de largo, ha visto como ha incrementado notablemente el tráfico naval en la zona después de que Turquía derribase el 24 de noviembre un caza ruso. Por el momento Rusia no ha hecho ningún comentario con respecto al incidente del Bósforo.